Comenzamos agregando y machacando el aguacate en un tazón grande para mezclar. Agregamos orégano, aceite de oliva, cebollas, tomate, jalapeños y cilantro. Mezcla bien todos los ingredientes. Agrega sal y jugo de limón. Transfiere el producto terminado en un bol y agrega las tostadas. Comience poniendo tilapia picada en un tazón grande para mezclar. Luego agregamos orégano, sal y jugo de limón. Puede hacerlo picante cortando un chile habanero y un chile fantasma. Finalmente agregue la cebolla y mezcla bien. Deje que el pescado se cocine con el jugo de limón. Una vez que esté listo, puede agregar cilantro, aguacate en rodajas y aderezo de chipotle y mayoneta con tostadas. Coge un puñado de tortillas suave y córtalos en cuatro. Fríelos en aceite de canola hasta que estén dorados. Una vez que estén calientes al tacto, transfiera las tostadas a un plato. Puede agregar salsa de enchilada roja o salsa verde. Agrega cebollas. Queso o ajaca. Queso crema mexicano. Y queso cotija, que puedes encontrar en cualquier supermercado latino. A continuación, cocine un poco de carne de cecina en una sartén o parrilla caliente. Una vez hecho, agregalo al plato. Con su licuadora, licue el tomate, la cebolla, el ajo y el chile jalapeño con un poco de agua. Luego agregue su pescado, pulpo, cangrejo y camarones. Agregue un poco de epazote, condimiento de mariscos y déjalo hervir. Mientras tanto, puede comenzar a hacer sus tortillas y colocarlas a un sartén caliente hasta que estén ligeramente doradas. Una vez que la sopa haya hervido, retira los mariscos y colócalos en un bowl. Vierta su caldo, agregue una rodaja de limón y cómeselo con sus tortillas. Primero fría el arroz hasta que tengan un color marrón claro y reserva. En una olla de agua, mezcle sus mariscos favoritos con sazón goya, epazote picado, caldo de camarones y adobo de sazón. Agregue el arroz y los camarones y déjalo hervir a fuego lento y luego cíbrelo en un plato. ¡Disfrute! ¡Gracias! 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 Gracias.